El Es Perfecta brisa Me gusta Puedo presentir Me gusta todo de ti Dulce amor Sentémonos a beber café en la tarde Me encanta, sí Dulce amor Siento que se conecta nuestra mirada al verte enloquezco El Es La forma en que Tú me miras me gusta El Es Tus oscuras cejas Eso en serio me gusta El Es Tus descuidados Labios gruesos me gustan El Es De esa forma me gusta El Es De esa forma me gusta Te amo, babe No me importa que opine la gente Si te estoy mirando Solo importas tú El Es Digo El Es Está bien Me gusta cuando Tus gruesos me gustan El Es De esa forma me gusta El Es De esa forma me gusta No huyas por favor Estoy delirando Lo estás haciendo a propósito Le gustas a las chicas A tantas A tantas Es a propósito No, 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 no Tus oscuras cejas, eso en serio me gusta Él es, tus tres cuidados, labios gruesos me gustan Él es, de esa forma me gustan Él es, de esa forma me gustan Él es, oh ah, como me miras me gustan Él es, oh ah, de esa forma me gustan Él es, oh ah, tus labios me gustan Él es, de esa forma me gustan Él es, de esa forma me gustan Gracias por ver el video.